Yo soy un muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de limón Y me voy a dejar por amor Si quieren saber quién soy pregúntenselo a conmigo Yo soy un muchacho alegre Tenselo para un vestido Yo soy como la sandía Tiene el verde por fuera Si quieres yo no te pierda Pide a Dios que me muera Si quieren saber quién soy Venga al estadio la prueba Jo canemos un confiado Con una barra ya me va No tengo padre, mi madre, ni quien se enviaré de mí Solo la clave que duermo Sin compareceré Que me voy a vivir No faltas de miedo cuando yo soy un muchacho alegre Que me amanezco tomando